¡Biblioteca Municipal! ¡Hola amigos de Prekinder! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Hoy me encuentro en la Biblioteca Municipal, lugar donde se encuentran muchos libros entretenidos, como los cuentos. Quiero invitarte a que juntos observemos y escuchemos un cuento llamado, ¡Que llega el lobo! ¡Vamos! ¡Que llega el lobo! de Emil Yadul Un día en su casa, Gran Ciervo mira muy atento por la ventana. ¡Gran Ciervo! ¡Gran Ciervo! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Que llega el lobo! ¡Entra! ¡Entra conejo! ¡Ven conmigo! Desde la casa de Gran Ciervo, él y Conejo miran por la ventana. ¡Gran Ciervo! ¡Conejo! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Que llega el lobo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Rápido Cerdito! ¡Ven con nosotros! Dentro de la casa de Gran Ciervo, él, Conejo y Cerdito miran por la ventana mientras llega Osito diciendo... ¡Gran Ciervo, Conejo y Cerdito! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Que llega el lobo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Osito! ¡Rápido! ¡Ven con nosotros! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya llega el lobo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz amigo Lobo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Te gustó el cuento? ¡Qué bueno! ¡Porque a mí me encantó! Ahora, en tu cuaderno de trabajo, tú pintarás los personajes que más te gustaron. ¡Vamos! ¡Atrévete! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!